Mi madre, Margarita Paz, Arsenio Hall, es la persona que estaba hablando, que es en la película de Back to Africa, del Rey de África, Eddie Murphy, es la persona que anda con él para arriba y para abajo, pero que en esos tiempos también, el late night show de Arsenio Hall, era el lugar para estar, tanto delante de cámaras. Bueno, está fuerte el tipo. Bueno, vamos a hablar de deportes, si Álvaro quiere. Álvaro está haciendo boicó aquí. Vamos a hablar de Fórmula 1, Juan, antes de empezar, porque este fin de semana se estuvo celebrando el Gran Premio de Brasil y pasó algo que pocos esperaban, el equipo de Pierre Gasly y Sebastián Ocon, el equipo de Alpine, ganó el 2 y 3, llegaron 1-2 los dos pilotos, Margarita Paz, que dio una demostración de cómo correr un monoplaza, de cómo correr en Fórmula 1, empezó la posición 16 y terminó ganando la carrera en la posición número 1, así que felicitaciones para los tres, pero sin lugar a dudas que Alpine fue la gran sorpresa, llevándose esta victoria. Hasta yo estoy sorprendida. Oye, cuando yo vi eso, oye, 1-2 y 3, o sea, ambos llegaron doble podio para el equipo, luego de que McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes también han sido los que básicamente han dominado la temporada, ver que Alpine se está poniendo las pilas. Ha sido una sorpresa, la verdad. También fue porque el circuito estuvo lloviendo, eso fue parte también de la dinámica por la que pudimos ver este cambio en el podio. Pero sin lugar a dudas, la noticia de fin de semana fue Max Verstappen. Empezar en la posición número 16 en Fórmula 1 y terminar en la posición número 1 es algo que nada más lo hacen los grandes pilotos. Empezar en la posición de atrás, como Lewis Hamilton, como Verstappen. Creo que él quiso comprobar eso de cuando dudaban que si soy piloto o no, necesitaba modificaciones. Estaban hablando mucho de él en las últimas carreras. Y la mala racha lamentablemente alimentaba eso. Exacto. Ahora dio por qué sí o por qué no. Pero también el fin de semana se estuvo celebrando ya la final de la Copa Mundial Femenina Sub-17, en donde Corea del Norte y España se enfrentaron. El partido terminó uno a uno, por lo que se fue a penales, porque había que definir quién sería el campeón o la campeona. Y terminó cuatro goles por tres a favor de Corea del Norte. Así que felicitaciones para este equipo que se lleva la Mundial desde República Dominicana. Líder, estoy preocupado y creo que hay que buscar la forma de cómo hacerle un doping al World Athletic y a los que conforman esa votación. A los que deciden. Sí. ¿Cómo es posible que dejaron a Mary Lady fuera como atleta del año? Campeona olímpica. Para que sepa. Campeona de la Liga Diamante. Oiga esto. Y no es la atleta del año. Oiga esto, oiga esto. La velocista dominicana Mary Lady Paulino quedó fuera de los doce finalistas al premio Atleta del Año, otorgada por la Federación Internacional de Atletismo World Athletics. Y hay que decir que ella era junto a otro ecuatoriano, un ecuatoriano, los únicos dos de habla hispana. Y yo pregunto, y yo pregunto, ¿qué tiene que hacer Mary Lady en este sentido para ganar? Porque ella lo ganó todo. El único talón de Aquiles que tiene Mary Lady es el mercadeo. Que ha mejorado mucho. Que lo ha mejorado en los últimos tiempos. La va a ganar el oro. Nosotros vimos, por ejemplo, como ella con Adidas. Cara de la campaña de Adidas. Sí, cara de la campaña de Adidas. Con la Liga Diamante participó. Ganó también en la Liga Nueva, que es privada, de atletismo. Que es del que ganó en masculino en la Liga Olímpica. ¿En qué estaban pensando esa gente? Más o menos. Están igualitos que los que votan para Hall of Fame de MLB. Y después tú lo ves pidiendo. Nos pensaron muy bien. Hasta yo quiero saber cuáles son los criterios. Después tú lo ves pidiendo fotos. Eso está como es Marlin. Enseñame los criterios en base a lo cual tú estás tomando tu decisión. Exacto. Hay que sentar a cara y decirle, ok, explícame un poquito en la mesa. Y vamos a sacar criterio por criterio, por qué sí o por qué no. Y duremos las horas que tengamos que durar. De aquí nadie se va. No, no, no. Como Anthony Santos, hasta las 15 de la mañana. Exacto. Líder, hay que hablar de baloncesto en la NBA. Cleveland Cavaliers, 8-0. El mejor inicio de 48 años. Ni siquiera con LeBron que ganaron campeonato. Habían tenido un inicio de una racha 8-0. 8 consecutivos. Fue 7-1 cuando ganó en el 2016. Exacto, había una derrota. Ayer ganaron a Milwaukee y están 8-0. Mire, me llamó poderosamente la atención porque hay algunas sorpresas precisamente en eso que tiene que ver con el inicio de la NBA. Esa de Cleveland, por supuesto, es 1. Pero cuando tú te pones a ver el inicio de Golden State, por ejemplo. Nadie, obvio, todo el fanático de Golden State quiere que Golden State gane. Pero nadie se esperaba que iban a tener hoy en día 6-1. Nadie se esperaba que Golden State iba a tener tan buen. Por los cambios. Por los cambios. Y me resulta también interesante. Oklahoma, 6-0. Los únicos dos equipos invictos. Cleveland y Oklahoma. Señores, Oklahoma no ha perdido un partido. Le ha ido bastante bien en el caso de Boston, aunque, obvio, son los campeones. También tienen un buen récord. Ahora mismo, tanto Boston como Oklahoma dicen que son los favoritos de cada área. O sea, el este y el oeste. Pero me llamó poderosamente la atención y quedándonos ahí mismo en NBA, también hay que decir que este fin de semana la NBA estuvo atenta a la salud de Greg Popovich, quien fue, lamentablemente, tuvo que ser internado. Pero, gracias a Dios, se dice o se comunicó que él se encuentra estable. Greg Popovich, uno de los mejores managers que ha pasado por la liga, que obviamente, obviamente, ya tiene una edad muy avanzada, pero él se mantiene activo con el equipo de San Antonio. Mientras tanto, estará suplente, cubriendo. El coach asistente. Sí, pero así como cuando los jugadores seleccionan. Por eso le ganaron a Minnesota, marcaron su primera victoria de la temporada y fue de la mano de Chris Paul, que marcó doble docena. Señores, lo de Chris Paul y Wendell, eso hay que verlo. Mientras eso vaya cogiendo formas, ahí se va a jugar muy bonito. Eso hay que verlo. Va a estar muy cerca al off-city de los Clippers. Y fíjate. Que también ganaron su primer juego en casa. Sí, por cierto, viniendo de una remontada. Casi 22 puntos debajo. Y al final hicieron una remontada que lograron su primera victoria. Y Oklahoma lleva ya 7 victorias. Y es el único equipo en la historia del NBA en ganar sus primeros 7 partidos por más de 10 puntos. ¿Usted sabe quién te ha complicado también, líder? Ahí mismo picadito. Giannis Santetokounmpo. Este fin de semana salió una información donde Giannis básicamente le dio entre líneas una amenaza al equipo de que si no empezaban a ganar, él iba a empezar a buscar lugar. Y de una vez, de inmediato, comenzaron algunos rumores por los pasillos de la NBA. Y se hablaba de que equipos como el mismo Golden State, Oklahoma, los Raptors, todo el mundo le gustaría tener en sus filas a Giannis Santetokounmpo. Ahora, algo que le da la razón al final a jugadores como LeBron James, jugadores como Paul Pierce, entre otros, es que precisamente los managers que están, o los dos que están en la dirigencia del equipo de Milwaukee, actualmente son Debraham, que era el de los Lakers, y Doug Rivers. Que Doug Rivers, después de que estuvo con el equipo de Boston, jamás, jamás, jamás ha podido llegar a una final. Y mira lo que pasó con la City, por ejemplo. Unos comentarios de varios fanáticos, en ese caso de Giannis, que decían que él tiene que dejar de quejarse tanto porque lo que está pasando con ese equipo, él lo pidió. Porque dicen que él fue quien forzó al equipo a cambiar a Drew Holiday, que está en Boston, que fue campeón por Damian Lillard. Entonces, lo que están diciendo los fanáticos, que se vaya a trabajar internamente con el equipo, y juzgar la forma de que funcione, y que deje de gritar. Porque él forzó la mano del equipo a que tomara las decisiones que tomó. Así mismo es. Otra gran sorpresa, ya de mi parte, para finalizar con NBA, eso es lo que está pasando con Memphis Grizzlies. Yo le decía a los... ¿Yamorrad hizo un leo 360? No, no, no. Lo de Yamorrad es sencillamente impresionante. Pero lo que me llamó poderosamente la atención, usted sabe que Yamorrad siempre ha sido el jugador explosivo con los donqueos y todo eso. Ellos han jugado un total de seis partidos. Y en esos seis partidos, usted sabe cuántos donqueos ha intentado hacer Yamorrad. ¿Cuántos? Un solo. Yo creo que este año... Me imagino por el tema de las lesiones, está bajando un poco. Sí, yo creo que este año Yamorrad va a demostrar realmente quién es. Ya nosotros sabemos que es muy atlético, que es explosivo, todo eso. Pero yo creo que... En las otras áreas. Yo creo que en las otras áreas, porque incluso cuando tú ves un juego de Memphis, te das cuenta de que él se nota hasta más maduro en la cancha. Más sosegado, más tranquilo, más calculador. Y yo creo que esa es la parte que se necesita para un jugador que estuvo... Para que el equipo sea exitoso. No, y un jugador de manera individual que estuvo a punto de ir a la cárcel. O sea, que de verdad, yo creo que va a ser todo un éxito Yamorrad este año. Carlos Santana. ¿Quién es ese? Guante de oro en la primera base. Liga. En la Grandes Ligas, con su nuevo equipo. Una tremenda temporada. Y es el único dominicano que se lleva un guante de oro actualmente. Líder, ¿y no como que atracaron al país ahí? Bueno, Líder, eso es lo que toca, porque eso es igual que lo de Mary Lady. Ahora, hoy, hay un dolor de titanes en Santiago. Ajá. Leones del Escogido contra Águilas Ibaeñas, pero lo interesante no es eso. ¿Qué es lo interesante? Albert Pujols contra Yadir Molina. El primer enfrentamiento, luego que Yadir entrara como dirigente oficial de las Águilas Ibaeñas. Sí, es verdad. Los compadres se enfrentan. Eso es verdad. Un duelo en donde Tony la Rusa estaría muy orgulloso de ambos. Cuando usted dijo que un duelo de titanes en Santiago, yo, pero Santiago, ¿cómo que...? Los futuros adores de la fama se enfrentan hoy en su faceta de directo. No, 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 no por los santiagueros, no por los santiagueros. Es que las Águilas no están haciendo nada. Que no, pero tú no has visto las... Mi amor, pero nosotros hemos salido de abajo. Óyeme bien, aquí en este programa, este programa es un cosa, ¿cómo se llama esto? Un mutilador. Porque en estos días que las Águilas ha estado ganando, ah, eso no lo mencionan. Águila la Magana, el escogido. El escogido. Eso porque Charly no está, porque sabríamos cómo están las estrellas si Charly estuviera aquí. Uno. Dos. Háblenme a mí de las Águilas, que las Águilas ganaron. Líder. Pero estamos hablando ya de la Polina. Líder. Sí, por eso fue lo único que le dijeron. Digan que las Águilas ganaron. El día que usted no quiera venir a hacer los deportes, vamos a hablar mal de las Águilas. Y ya. Mientras, no. Yo no hablo de deporte, a mí no me interesa. Mientras tanto, ayer. Nada más los jugadores están buenos. Ah, mira que bien. Ayer, el partido, ayer o antes de ayer. Se pospusieron el partido entre Líder y el escogido. Sí. Y el partido entre Águilas y gigantes, por lluvia. Por lluvia. Y las Estrellas ganaron treo a los toros, para que ya ni se te quiera. Exacto. Y a propósito de eso, a propósito de eso, hoy en el programa Sol, el general Méndez estuvo hablando acerca de la saturación del suelo, que él dice que de aquí en adelante todo sería inundación. Entonces, yo creo que en ese sentido, la Liga tiene que tener esto pendiente porque hay algunos aspectos atmosféricos que están rondando la República Dominicana y que al final, pues, si llueve, nos quedamos sin béisbol durante estos días. Y en Mago, ayer estaba inundado todo. O sea, vimos las imágenes de personas que tenían que estar en los techos de su casa. O sea que, como tú decías, el suelo está saturado y el mapa continúa hoy también en alerta. Ya lo saben. Señores, así concluye su recuento meteorológico deportivo favorito. Ha ha ha! Hea ha ha. Ya ha! ¡Yeah, madre, sí! Ha ha ha! No, 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 no. Lo sé.